Arte, devoción, cultura, tradición, sentimientos y sobre todo religiosidad popular se unen para expresar cada cual a su manera el amor a Dios y a su Santa Madre en definitiva para transmitir el mensaje evangelizador de Cristo a través de su pasión, muerte y resurrección por eso decía que en este pequeño enclave, en este pequeño rincón estamos realizando un acto, un acto cofrade tan importante como cualquier otro acto de los que se realizan en nuestra cuarema, en nuestra semana santa la idea, esta idea partió el año pasado, en el año 2015 por estos queridos compañeros, amigos, hermanos Madrid conocidos para todos nosotros después de una serie de circunstancias se consiguió que nada más y que nada menos que un grandísimo pintor, Antonio Montiel, hiciera una grandísima pintura y con ello se hizo el primer itinerario profesional editado por esta entidad el listón lo dejó muy alto, pero yo estoy seguro que este año lo vamos a intentar casi casi igualar porque mis humildes palabras no van a deciros mucho pero estoy seguro que el arte que lleva dentro José María, nuestro pintor de este año cuenta ya con una directa experiencia con los pinceles José María nació en Málaga, perdón, nació en Estatia de Málaga en el año 1966 insistió en su alma de artista desde pequeño dio sus primeros pasos en el campo del modelado y la escultura encontrando poco después el camino de la pintura pero además de pintor es cofrade y es hermano de la humildad y de travesiano ha realizado en los años 2000 y 2001 el cartel del exportaje berchelero y en 2006 y ya en este mismo año ha realizado el cartel de Vía Cruz y del Santo Traslado de mismo modo José María ha sido durante varios años colaborador de la revista Ruta Confrade aportando sus obras para tal fin y si de obra de arte hablamos permítame detenerme en la pintura que va a ilustrar la portada de nuestro itinerario de este año la obra representa bueno, enhorabuena porque ha elegido para mí, para todos bueno, lo que llevamos aquí dentro representa el momento de la traición de Cristo a través del discípulo Judas el momento de la negación el momento de la negación